Qué placer para nosotros estar en un tutorial más que nos regala detalles de bendición para que usted aprenda, disfrute y comparta con nosotros esta bella cajita ya iniciando con los tutoriales navideños. Y hoy queremos que usted aprenda a realizar esta cajita que puede servir para galletas, confites, un adorno especial para regalar en esta época tan linda que es la navidad. A continuación, el paso a paso. Aquí tengo mi cajita ya lista con la pintura acrílica blanca. Ahora, en este lado, este es el espacio, creo que voy a abrir un poquito más, pero lo que voy a hacer es dividir, dividir el espacio que voy a pintar porque esta cajita la voy a pintar en dos colores. Ok, entonces voy a abrir un poquito mi espacio. Vea que la cinta que siempre utilizamos es esta cinta que venden en el comercio para pintar. Tiene poco pegamento para que no se nos arranque la pintura cuando ya la quitamos. Ok, así y a este lado voy a hacer lo mismo, abrir un poquito más. Voy a utilizar dos colores que son los colores más llamativos porque en navidad, siendo muy tradicionalistas, utilizamos el verde y el rojo, que es lo que más llama en este caso la atención. Ok, entonces voy a abrir aquí, que me quede bien, bien bonito. Ok, listo. En este caso yo voy a usar un rodillo porque lo puedo hacer con pincel, lo puedo hacer con esponja, con lo que usted quiera, pero es ir dándole uso a ese montón de cositas que nos encontramos en el mercado que son muy bonitas. Ok, voy a utilizar pintura acrílica color rojo, rojo navidad. Ya nos estamos metiendo a hacer los tutoriales que nos han venido pidiendo con navideños. Ok, entonces el que va a predominar va a ser el rojo. Entonces yo voy a venir aquí. Y voy a marcar mi rojo. La esponja está ligeramente húmeda. Y damos la vuelta y vamos aquí. A mí me gusta mucho lo que es la pintura, cómo queda con lo que es la espuma o en este caso con rodillo, porque queda mucho más parejo. Muy sencillo. Colores, en este caso, el que a usted le guste. Por supuesto, lo que pasa es que, bueno, en el caso de nosotros queremos utilizar colores llamativos. Llamativos. Y vamos a ir, si fuera necesario, dando dos capas, dejando secar entre capa y capa. Bien parejito. Voy a secar para darle vuelta aquí. No se me vaya a echar a perder. Ya he aplicado dos capas. Se han secado. ¿Verdad? Y he aprovechado de una vez la tapita para lavar mi esponjita y ahora usar el verde. Vamos a dar igual dos capas de verde. Si fuera necesario, le damos más. Vamos a tener presente que tenemos que mover esta vez la cinta y ahora taparlo rojo para que el espacio del blanco quede. A menos que queramos poner ese espacio en blanco que también quedaría muy, muy bonito. Pero no es la idea en este momento. ¿Ok? Vengo. Aquí sí trato de que quede bien, bien, bien pegadito para que no se me vaya a filtrar la pintura. Y aquí venimos. ¿Ok? Con el verde. Ajá. Este verde es verde navidad. Es un verde oscuro. Muy lindo. ¿Ok? Ya tengo la tapa lista. Color verde, color rojo. Y voy a hacer este arcido con textura. Vamos a usar pasta. Induido. O el que ustedes tengan. Gesso. Y vamos a ir a hacer estas lindas campanas. Ok, vamos aquí. Vamos a poner pasta. Esta es una cajita que podemos utilizar como galletera. Confitera. ¿Verdad? Que así le saque provecho. Bien, bonita. Ok, aquí vamos. Ok. Listo. Vamos aquí nada más para que quede un poquito más parejo. Listo. Levanto despacito. Y vean mis campanas. Qué hermoso. Ahora, voy a dejar esto a un ladito. Voy a hacer esto hacia adelante. Y vengo aquí. En esta parte. De acá. Voy a poner igual otro stencil. Yo aquí me encontré varios. Aquí. Quiero poner. Voy a poner. Acá yo he hecho. Un poquito. Con el café. De. Con un pincel. He manchado. Y voy a hacer. Este arbolito por aquí. Por acá abajo. Igual. Con pasta. Para dar textura. Solo el arbolito voy a hacer. Y la parte que dice. Happy Christmas. Lo voy a hacer más arriba. Ok. La estrellita. Y va. Vamos a hacer este para allá. Porque. Para que no se me manche la cajita. Recojo. Y listo. Levanto. Recuerde que esto es una capita ligera. Ok. Y por aquí. Lo voy a hacer así. Lo que son las letras. Aquí. Es usando. El que tengamos. Si. El stencil que tengamos. Y aquí se me pasó un poquito. Pero. Nada más levantamos. Y con una toallita húmeda. Vamos a limpiar. Ya que he ido pegando. De estas. Son calcamonías. Calcas. Stickers. Pegantinas. Así es como las conocemos en diferentes países. ¿Verdad? Yo he pegado por acá. Y por acá. Acá hemos. Realizado el. El stencil. Con. Que ya está casi seco. Con. Textura. Ajá. Y ahora. Lo que quiero hacer. Es pegarle. Ahora. Estos por acá. Vea que sencillo. Nada más. Vengo. Pego. Y voy quitando. Ajá. Ve que lindos. Ay. Qué lindos se ven. Esta época de Navidad. Es muy linda para compartir. Disfrutar. Ok. ¿Cuántos tenemos que pegar? Recuerden que siempre es impar. ¿Verdad? Entonces vamos a poner tres por acá. Para no sobrecargar nuestro proyecto. Ok. Por dentro tenemos que. Poner con algún añejador. O este. Algún color liso. Ok. Y así queda. Vea que bonito. Nuestra galletera. Esta es la propuesta que traemos el día de hoy. Ya iniciando con los proyectos navideños. Porque eso se requiere tiempo. Y mucha paciencia. Porque tenemos amigas. Que ya nos están solicitando Navidad. Porque empiezan a decorar desde el mes de octubre. Ajá. Para aprovechar la Navidad. Bueno. Vamos a traer. Alternar. ¿Verdad? Puede ser uno o dos videitos navideños. Y uno. De otra manualidad. Que no sea Navidad. Que no sea navideña. Para. Complacer a todas nuestras amigas. En los proyectos. En los tutoriales que tenemos en vivo. También vamos a estar realizando. Algunos navideños. Para que no se los pierdan. Y algo importante. Antes que se me olvide. Dos cositas. Número uno. La pintura blanca. Que hemos aplicado. En toda nuestra cajita. Al principio. Siempre. 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 Sari trabaja. Con base blanca. Para sellar. Ajá. Y para que me ayude a. Realzar. A la hora de aplicar. Los colores que yo vaya a aplicar. ¿Verdad? Entonces. Algo para que no se me olvide. Porque son una de las preguntas. Que más. Este. Nos ponen en los comentarios. Y número dos. Darle las gracias a Tati. Tati Valverde. Es la muchacha. Que estuvo en uno de los. Tutoriales anteriores. Y ella realiza. Este tipo de cajitas. Y demás. Tatis. Creaciones Tatis. Es como se llama. Ahí lo vamos a poner abajo. Para que usted pueda localizarla. Donde se hacen. Este tipo de cajitas. Muy muy lindas. Así que agradecemos a. A Tati. La colaboración. De. Esta hermosa caja. Para que usted. Aprenda. Disfrute. Y comparta con nosotros. Eso ha sido todo por hoy. La propuesta. Para que usted la disfrute. Y la realice. Muchísimas gracias. Cualquier comentario. Nos lo deja. Abajo. Y nos vemos en el próximo. Bendiciones.